Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha Y bien señores, vamos a tener este próximo viernes en Glendale, California Una cartelera bastante atractiva Donde van a aparecer algunas figuras interesantes Y donde vamos a tener buena rivalidad en algunas peleas, ¿no? No es una cartelera donde tengamos peleas tan grandes, ¿no? Tan parejas, con nombres tan grandes Pero sí es atractiva por los boxeadores que se van a enfrentar entre sí Boxeadores incluso que están en ascenso Y me llaman la atención, entre otros, por supuesto La figura del campeón del mundo De las 122 libras, 126 libras En Manuel Navarrete El mexicano En Manuel Navarrete Que va a buscar su tercer título en división diferente En este caso El título vacante de la Organización Mundial de Boxeo En este caso las 130 libras Libras, a propósito Una división que Tengo que decirlo Para mí en estos momentos es una de las divisiones más flojas Después de Después del descenso Después de la subida, ¿no? De Shakur Stevenson Del descenso en nivel de Oscar Valdés Tenemos que decirlo así De la retirada de James Henry Hay una serie de títulos vacantes Y campeones en la Asociación Mundial de Boxeo El Torlui García Y Rakimov La Federación Internacional de Boxeo Pero hay una serie de nombres Que me dicen que es la menos fuerte No vamos a llamarle la más floja La menos fuerte de la división Y ahí va a ir a buscar En uno de esos títulos vacantes En Manuel Navarrete Su tercer título Contra el australiano Lang Wilson Un hombre que tiene 11 victorias Una derrota Pero como sabemos Es un hombre vencible Para Navarrete Quien con esta pelea Podría llegar muy bien A su tercer título No creo que tenga dificultades Para obtener la victoria Frente a este señor Que aparece clasificado En el número 3 De la Asociación Mundial de Boxeo Detrás de Oscar Valdés Recuerden que la pelea Que esperó todo el mundo Fue la pelea Entre Emanuel Navarrete Y Oscar Valdés Pero Oscar Valdés Anunció Que se retiraba Por lesión Y entonces El que le siguió En la clasificación Este señor Liam Wilson Va a ser el rival De Navarrete Emanuel Navarrete Es un hombre Muy atractivo Muy taquillero Un hombre El hombre de los brazos Como le llamo yo El hombre de los brazos largos El hombre Uno de para mí El operco más largo Del boxeo El operco más largo Del boxeo Con ese Con ese Esos 72 72 pulgadas De alcance Que lo tuvo en 122 Ya está subiendo Se le mantiene Las 72 pulgadas De alcance Pero sigue siendo Un buen alcance Para un 130 libras Realmente Así que Esa es la pelea Que vamos a tener Como estelar Navarrete Espero que Ya En próximas Contiendas No sé Si se va a quedar En 130 Una división Creo que Bastante fácil Para él Bastante fácil Para él Si quisiera Unificar ahí Bueno Tendría que pelear Con Héctor Luis García Pero creo que Podría unificar Esa división O mantenerse En la 126 libras Pero creo que Que va a obtener Su tercer título El próximo Viernes Emanuel Navarrete Recuerden que Tuvo Obtuvo Su primer título En la 122 Contra Isaac Dovoy Creo que Es el rival Más difícil Que ha tenido En su carrera Luego lo derrotó En la revancha Inmediata Y después Contra Rubén Villa Obtuvo el título En la 126 Un hombre Que le Generó Determinadas dificultades Por el tipo Boxeo Y ahora En busca De Leon Wilson Su tercera Faja Siendo sincero Siendo sincero Creo que Manuel Navarrete Independientemente Que está buscando Fajas Récord Récord En divisiones Y estas cosas No ha tenido Tampoco Esa rivalidad Tan grande En su carrera En su carrera Esperemos que No se alcance A pelear Con boxeadores Grandes Grandes No se No se Si 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 tenga Para subir A las 135 Libras Creo que Si por su Estatura Por su Encance En un futuro Que ahí es donde Están los Leones A 135 Libras Esta división Creo Repito Es la Menos Complicada En estos Momentos Y esa es la Pelea Estelar Vamos a ver a Navarrete De todos modos Un hombre muy Atractivo Mucha fuerza Buena pegada Que tiene 36 victorias Con 30 Nocaos Y una derrota Que fue hace Mucho tiempo Cuando era un Niño Bien La otra Pelea Porque digo Que es una Cartelera Interesante Porque Además de esta Pelea De Navarrete Contra Wilson Vamos a tener La presencia De José Pedraza Un hombre Un boricua Que tiene 29 4 Y una Contra Arnold Barbosa Un hombre Que está invicto Con 27 y 0 A pesar de que Arnold Barbosa Está invicto Arnold Barbosa Junior Con 27 0 10 Nocaos Y José Pedraza Tiene 4 derrotas Tenemos que tener en cuenta Que José Pedraza Ha sido uno de los Buxiadores Que Mejor rivalidad Ha tenido En el boxeo Ha peleado Con José Carlos Ramírez Contra Yervonta David Contra Lomachenko Y independientemente Del único Nocao Que recibió Contra Yervonta Hace tiempo Hace tiempo Él ha lucido Él da buenas Peleas Un buen Buxiador Aquí No sé Cómo estarán Las apuestas Pero yo no Me inclinaría A pesar de A pesar de Los Del récord ¿No? De Barbosa Que es mejor Que el de Pedraza Yo Esto Esta pelea La daría Con pronóstico Reservado Y me inclinaría Y dos Tenemos Esa otra pelea Tenemos Ya le dije La de Barbosa Contra Pedraza Y tenemos A Xavier Martínez Xavier Martínez Contra Johan Vásquez Xavier Martínez Con tremendo Récord 18-1 Contra Otro Muchacho Que tiene Un buen Récord 25-3 Y cero 25 ganadas Tres derrotas De República Dominicana Johan Vásquez De República Dominicana Pero Me detengo Porque vamos También vamos A tener La oportunidad De ver Pelear Para mí Uno de los Boxeadores Que mejor Mezcla Que mejor Mezcla Lo que es El boxeo La técnica Los desplazamientos Con el ataque Y ese es Lindolfo Delgado Un boxeador Que me gusta Ver pelear Porque Es versátil En su Sistema De boxeo Te da Buena pelea Se faja Como que se desplaza Te va ganando Por puntos También Tiene 16-0 Recordemos La última pelea Contra Omar Aguilar Una pelea Que se mencionó Poco después De que Terminó El año 2022 Y ahora Recordándola Se pudo haber Considerado Entre las peleas Nominadas A peleas Del año Aquella pelea Entre ellos dos Pero que ganó Sin discusión Lindolfo Delgado Un boxeador Uno de los boxeadores Atractivos Que vamos a tener Ese día Contra Clarence Boat Creo que va a imponerse Sin problemas A este boxeador De Estados Unidos También vamos a tener A un boxeador En ascenso Peso completo De raíces mexicanas De Estados Unidos De California Richard Torres Tiene 4-0 Cuatro Tiene buena pegada Un peso completo Zurdo Muy interesante Está en ascenso Ha tenido buenas Demostraciones Este muchacho Y va a pelear Contra un hombre Que tiene 6-2 James Bryan También vamos a tener En esa cartelera Al nieto Al nieto De Mohamed Ali Que más bien Está Está haciendo Está generando Taquilla Por el apellido Por Ali Nico Ali Precisamente Por sus raíces Pero bueno Ha peleado Contra boxeadores De más bajo nivel Y prácticamente Les ha ganado 7-0 Tiene a todos Les ha ganado Con 5 knockouts 5 knockouts Ya en la última pelea Se le vieron ciertas lagunas Pero sigue invicto Y también Vamos a tener A otros boxeadores Emiliano Vargas Contra Francisco Duque Son ya peleas De 4 rounds La de Nico Ali 6 rounds La de Richard Torres El peso completo De raíces mexicanas 6 rounds El Indolfo Elgado Va a pelear Con Clarence Booth 8 rounds Javier Javier Martínez 10 rounds Contra Johan Vásquez Andrés Cortés 10 rounds Contra Luis Meléndez Barbosa 10 rounds Contra Pedraza Y la pelea Estelar Por el título Vacante De la organización Mundial De buceo En las 130 libras Navarrete Contra Leán Wilson Señores Una cartelera Atractiva Para este viernes No se la pierdan Ya estaremos Hablando Sobre los resultados De esa cartelera Espero que la disfruten Muchas gracias A todos los que Estuvieron presentes En el día de hoy Quiero saludar Al amigo José Vargas Al amigo FC Y al amigo El matemático A todos Les deseo Muy buenas noches Y muchas bendiciones Nos vemos próximamente En otro programa Gancho de derecha No se pierdan Esa cartelera Muy entretenida Muy atractiva Al menos En el papel Buenas noches No se pierdan